Argentina, se estima que por supuesto la relación hombre-mujer va a seguir manteniéndose más mujeres, más las mujeres, un millón más de mujeres en ese momento todavía, vamos a medir ahora, pero no hay ningún indicio demográfico que esto cambie que haya cambiado si lo que prevemos, y ya lo dio el censo provincial 2008, es que hay cada vez más adultos mayores con lo cual hemos detectado que se achata lo que era la pirámide poblacional es decir, hay más viejos y entonces ese gráfico siempre que es como un triángulo empieza a achatarse, hay más gente mayor, hay más expectativa de vida y los nacimientos se estancan ese es un dato que creo que va a ser uno de los destacados y el tema de los afro-argentinos también, porque ahí se va a encontrar un número cierto de personas que se supone son descendientes y también está la cuestión de la discapacidad, tengo entendido exactamente, tanto como en el 2001 en el 2001 también se preguntó sobre el tema de la discapacidad dura en general, no se mide, el censo no puede, no tiene elementos para medir la discapacidad científica porque es muy complejo en realidad se mide la limitación física, mental, más dura y eso será justamente un marco muestral para después profundizar pero el censo va a dar esto tanto como se hizo en el 2001 bien